Ya hemos visto cómo actúa la banda de los Pelolais. De aquí en adelante, ellos no volverán a robar. Porque cada vez que lo intenten, algo les pasará. Ya sea aquí en el sector oriente o en su propio barrio. Hacia el oriente. Vamos en una persecución. Diferentes vehículos detrás de la banda de los Pelolais en este momento. Atento, atento. No lo pierdan. Presidente Riesgo. Van los tres arriba del auto. Se están dando la vuelta a Manzana de nuevo. Ok, muchachos. Hay que hacer el plan. Un tomoncito al vehículo, un topón al vehículo para evitar que sigan robando. Sí, escuchó bien a Emilio. Mientras los Pelolais están buscando un café para entrar a robar, miembros de nuestro equipo provocarán un pequeño accidente. La idea es que esto les genere tal molestia que decidan devolverse a sus casas y al menos por hoy no puedan robar. Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá. Ahora en el semáforo. En el semáforo. Aprovechen. Perfecto. Ahí le acaban de dar un topón. Se están bajando. Ojo, acuérdense que tienen un bate en la parte de atrás del auto. Junto con los hermanos Romero Vázquez se baja un tercer sujeto. Se trata de Jean Paul Muñoz Lyon, a quien días atrás habíamos visto en la casa de los hermanos Romero haciendo una transacción de dinero. Harto billete. Se lo está contando. Y en plena vida pública debe ser a lo menos 100 mil pesos. Jean Paul Muñoz tiene 32 años y registra detenciones por robo por sorpresa, robo con violencia, dos por receptación, tres hurtos y desórdenes. Además, registra condenas por robo en bienes nacionales, receptación y conducción en estado de ebriedad. Es conocido en el mundo delectual por ser un famoso lanza internacional. No tengan cuidado. Igual están atentos, están mirando alrededor. Es la más fuerte. Es que no voy a hacerle nada más. Media cuadra más adelante, los Pelolais se detienen para revisar el auto, porque seguramente les pareció todo muy extraño. Si fue así, misión cumplida. La idea en definitiva es que estos tipos nos sigan robando y que tengan un mal día. Exactamente un mal día en términos de que no puedan robar, de que sufran percances que para ellos van a resultar seguramente inexplicables. Atentos, están bajando por costaneras. Se están yendo. Están bajando por costaneras. Se van a la casa y por lo menos dejaron de robar por el día de hoy. El pequeño toponcito que le dimos a uno de los autos usados por esta banda para salir a robar es una de las tantas cosas que le sucederán a los integrantes de este grupo cada vez que intenten cometer un delito. ¡Gracias!